Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Vengo, como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Ay vida, que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más Ay tienes, el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la divisa del mar Ay eres, vino dulce de las uvas, donde bebo de tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería